Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a Frank Ribery, Sumer Hit que sale el día de hoy También vamos a ver lo que salió en objetivos, que salieron dos jugadores, Mbabu y Pope Y al final del video vamos a abrir un pack ultimate que tengo en esta cuenta, que me dieron porque regalaron sobres gente, para los que no han entrado están regalando sobres Y pues bueno, Mbabu, lateral derecho con starts prácticamente perfectas, o sea, creo que puede ser potencialmente el mejor lateral derecho que ha salido Porque tiene ritmo 99, 90 de defensa, 93 de físico, 90 de pase, 88 de regate Y realmente es bastante sencillo de hacer, lo más difícil es anotar un tiro colocado con 5 victorias distintas con jugadores de la Bundes Pero si tienes algún jugador de la Bundesliga, lo puedes meter de delantero centro Y listo, tienes una semana para hacerlo, me parece sencillo Y luego a Pope, Pope también es una semana, pero este se puede hacer en squad battles Así que realmente este está muy fácil, simplemente es, la única dificultad es que, pues son 15 partidos Pero está fácil, la verdad, por medio de 93, si lo vas a usar hasta para SBC está bien Y tiene 5 de skills este Pope, los que usan Premier les recomiendo que ponen este portero Porque del Footbeard Day me llegaron comentarios de que era el mejor portero de la Premier y muchas cosas buenas Y los que tienen Footbeard Day mucha gente los sigue usando, así que les recomiendo que se hagan este Y que más tenemos, tenemos el sobre de 150 mil, el Ultimate, en la tienda que vamos a abrir al final Y vamos a ver este Ribery Este Ribery gente tiene stats brutales, lo único que le faltan para mi gusto son rasgos Aunque tiene con estilo, le faltaría un tiro colocado Pero es un jugador super meta, tiene 5-5, tiene elevado medio Luego tiene un ritmo casi perfecto, por no decir perfecto Un tiro perfecto prácticamente en todo menos en tiro largo Pases brutales, regate perfecto, físico perfecto Lo único que le falta a este jugador es cabecear, pero pues se osatura Obviamente no va a cabecear Me parece raro que sea un jugador con 91 de fuerza Midiendo 1.70 y siendo de, o sea en game Su tipo de cuerpo es bajito y delgado Así que va a ser bastante interesante esta carta con esa fuerza Yo creo que va a ser un jugador brutal Vale 600 mil monedas el SBC Pero como les digo, todavía están las mejoras de 82-88 Así que lo pueden craftear gente Y les va a salir muy barato, así que les recomiendo que hagan eso ¿Qué le pondría a este jugador? Le pondría Marksman Que es el estilo de química que tienen como varios circulitos uno dentro del otro Ese le subiría el tiro aún más Se lo pondría a 99 Subiéndolo sobre todo los longshot a 98 Le subiría el dribbling a prácticamente todo 99 Menos la compostura, se la dejaría a 97 Y le subirían las agresiones a 54 Y la fuerza a 96 Y el salto a 62 Así que con esto caería una carta prácticamente perfecta Les recomiendo esta carta a gente que si usan franceses O sería tiene manera de meterlo Háganlo gente Tiene stars espectacularmente brutales ¿Qué más tenemos? Para comparar esta carta Tenemos a Saint-Maximin Que tiene 5 skills, 4 de pie débil elevado o bajo Mide más que Riverie, 3 centímetros más Obviamente gente, este Maximil Por stars no es la mejor carta Pero los que lo han probado saben que en game Está muy roto Maximil Pero de todas maneras me sigue poniendo la primera impresión Y me parece que Riverie va a estar mucho mejor que Maximil Porque es más bajito Tiene fuerza Tiene mejor tiro, mejor pase, mejor dribbling O sea, me parece que va a ser un jugador aún más meta que este Maximil Aparte de que va a tener 5 de pie débil Estaría muy interesante Aparte este Riverie te da link con Mendy Si usas la 4-5-1 Así que por ahí es una manera de darle química Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos este Insigne Este Insigne Pues tiene también estas bastante interesantes Para sistemas izquierdos de la serie 4-4, elevado a medio Por stars también es muy bueno Este Insigne ya lo probé Lo probé para hacer a Libra Me parece que Riverie va a ser mucho mejor por las skills y el pie débil Aparte este Insigne le falta mucha fuerza Porque tiene 63 de fuerza Y probándolo Por sustatura gente En cuanto lo meten el cuerpo lo sacan volando Así que Riverie también para los que usan serie A Váyanse por Riverie Para los que usan franceses Váyanse por Riverie Y una opción tal vez de otra liga Si no puedes darle química Este Prom Es bastante similar 5 de pie débil 4 de Perdón 5 de skills 4 de pie débil Buen ritmo Tiro casi perfecto Aceptando las voleas Y los penales Que no importan mucho Buen pase Regate prácticamente perfecto Buena fuerza Buena agresividad Aunque fuerza 75 A comparación de la que tiene Riverie es poca Y es un jugador un poco más alto Para que vean que Este Riverie sorprende con su fuerza gente Yo les recomiendo que se lo hagan Poco a poco Vayan crafteándolo Una cartaza Y pues bueno gente Vamos a ver su solución Gente ya tenemos aquí la solución De este Frank Riverie Así que vamos a verlo Son 4 plantillas La verdad que costó bastante Esta solución La hice Tarde mucho Es decir que 150 mil monedas en Xbox Es el precio Y 580 mil en Play Está mucho más barata en Play Pero por el tema de las medias Que están más baratas ahorita en Play Igual les Traten de hacerlo con medias Que tengan ustedes en el club Gente de preferencia Les va a costar mucho menos Como aquí este Luis Alberto Lo pueden cambiar por cualquier media de 90 prácticamente Que ustedes tengan el club Ya ahí se ahorran bastantes monedas Poco más se puede cambiar este equipo Por ahí No veo mucho que se pueda cambiar Así que vamos Más que este Luis Alberto Así que vamos a comenzar Burkin, portería 9500 en ambas consolas Luis Alberto 37500 en Xbox 46 mil en Play Esta plantilla vale 102 mil monedas en Xbox 111 mil en Play Luego a Kanji 6700 en Xbox 7200 en Play Tomers 4200 en Xbox 5000 en Play Toliso 6700 en Xbox 5500 en Play Campbell 3400 en Xbox 3500 en Play Javi Martínez 6900 en Xbox 6600 en Play Charles Aránguiz 4500 en Xbox 3500 en Play Thomas Müller 15750 en Xbox Y 14500 en Play Julian Brandt 5600 en Xbox 9600 en Play Y Gotze 1600 en Xbox Y 1500 en Play Vamos a la segunda plantilla Esta segunda plantilla de serie Vale 150 mil en Xbox Y 155 mil en Play Se puede cambiar poco también este equipo Realmente no hay mucho La clave de este equipo Realmente porque se puede modificar poco Es los links Traten de hacer un equipo que mantenga estos links Para que no compren tantos jugadores Gente Esto les puede ayudar Pues bueno Vamos a comenzar En portería Andrea Onana 9400 en Xbox 9900 en Play Sirigu lateral derecho 6500 en Xbox 6400 en Play Blind como primer central 3200 en Xbox 3000 en Play Estefan de Bridge De 88 y media El SIF creo que es 26000 en Xbox 28000 en Play Polarov lateral izquierdo 18250 en Xbox 17750 en Play Medio centro defensivo Dusan Tadic 5800 en Xbox 5900 en Play Medio por derecha Bernardeschi 5000 en Xbox 5800 en Play Medio por izquierda Fabián Ruiz El de medio 86 14250 en Xbox 15500 en Play MCO Pjanic 15000 en Xbox 18000 en Play Delanteros Dubán Zapata De 88 de media 28000 en Xbox 29500 en Play Y el otro Edin Seco De 86 de media 18000 en Xbox 15000 en Play Pues bueno Vamos a pasar a la siguiente plantilla La siguiente plantilla Es la de mejor jugador Esta de aquí Vale 148000 en Xbox 140.000 en Play Esta plantilla es prácticamente Una full bundes Así que aquí pueden meter Cualquier jugador bundes Que ustedes tengan de media alta No es nada más que eso Obviamente tienen que poner If Aquí tenemos dos if Porque pues somos jugadores De media 85 más baratos Y pues vamos a empezar En portilla Pablenka Pablenka 10000 en Xbox En ambas consolas Gulaxi Lateral derecho 10.000 en Xbox 9200 en Play Witzel 10.000 en Xbox 10.250 en Play Este de Lani De 87 20.000 en Xbox 18.500 en Play New Leader Scream 25.000 en ambas consolas Charly Saranguis Man of the Match 11.000 en Xbox 11.000 en Play Stindle 14.750 en Xbox 12.000 en Play Cramaric 13.000 en Xbox 12.000 en Play Cramaric De 85 de media Hazard De 86 15.000 en Xbox 15.000 en Xbox 15.500 en Play Mario God 6.600 en Xbox 1500 en Play Sancho 17.250 en Xbox Y 16.000 en Play Con esto completamos Esta tercera plantilla Y vamos a la última Plantilla La última plantilla De evaluación 88 Esta es la más cara Vale 240.000 en Xbox 250.000 en Play Esta solución López de portería 3.000 en Xbox 2.800 en Play Smalling 11.000 en Xbox 10.500 en Play TV 55.000 en Xbox 57.000 en Play Miranda 4.000 en ambas consolas Julian Trapp Kevin Trapp 5.700 en Xbox 4.600 en Play Cruz Por la banda izquierda 2.800 en Xbox 2.700 en Play Kamsik 5.500 en Xbox 5.000 en Play Rojas 40.000 en Xbox 43.000 en Play Salvio 44.000 en Xbox 50.000 en Play Xcoco 25.000 en ambas consolas Y Lissandro 44.000 en Xbox Y 50.000 en Play Gente Pues bueno Con esto completamos La solución Y pues para despedir Este video Vamos a ir a abrir Nuestro pack Ultimate De esta cuenta El pack Ultimate Vamos a ver que nos toca Creo que casi todos Le dieron pack Ultimate Porque no pedían Entrar muchos días Así que vamos a comenzar Y pues bueno Gente Con este despedimos El video Así que dejen su like Comenten Y suscrícese Presidiendo más videos Gente No olviden De mi Twitter Que está en la descripción Y vayan a seguirme A Twitch Que también está En mi descripción Gente Donde estamos jugando Food Champions Con una liga Nos Una liga portuguesa Y decir que vayan a darle like Al video De abriendo tres packs De iconos Porque le faltan dos likes Para los 50 Y cuando llegue a los 50 Voy a traer un video Abriendo más de 100 Mejoras gente Ahí se los dejo Y pues bueno Vamos a abrir este pack Ultimate A ver que toca Esperemos que nos salga bien Hay bastantes cartas Ahorita que pueden tocar Porque van a agregar El segundo lote Que hay Future Star Y Food Beard Así que No es ni caminante Gente En serio Valencia ¿Quién es este? No ¿En serio gente? O sea Un media 78 Creo que De igual manera Estos sobres No te muestran El mejor jugador En la portada Así que vamos a ver Que viene detrás No puedo creer Que es un media 78 Lo mejor No Vean este sobre Esto es un pack Ultimate Gente Pack Ultimate Y sale horrible Bueno gente Gracias por ver este video Y hasta la próxima Faits Y hasta la próxima Fuente